Hoy es uno de esos días en los que todo va mal Quiero mandar todo a la mierda Es un mal día Hoy es uno de esos días en los que Uno de esos días en los que todo va mal Quiero dejar de pensar y mandar todo a la mierda Quizás solo dormir para ya nunca levantar Porque cada que lo hago siempre es con la pata izquierda En serio ni lo imaginas sentirse de la patada Y sin saber que lo origina Hacerle frente al mundo, sonreirle con disimulo Mientras que por la espalda la vida te patia el culo Sé que suena absurdo hermano, mas sin embargo Siempre hay un remedio para esos tragos amargos Y eso no quita el hecho de que hoy sea un mal día Pero por cada uno malo tengo veinte de alegría Podemos atormentarnos, llorar o sufrir en vano O reprocharle a Dios por otro día tan malo Mas quien nos da el derecho a reclamar los días con trenos Y cuando todo va bien no agradecemos los buenos Sé que a muchos he fallado y muchos me han fallado a mi Mas no es impedimento para poder ser feliz Porque hoy he comprendido de una vez por todas Bro, que de igual cuantos me fallen Mientras no me falle yo Que si existen los amigos tengo cuatro los mejores Por los cuales siempre rezo al despertar cada mañana Siempre han estado conmigo y solo ellos son mis motores Ellos son mi padre y madre y claro mis dos hermanas Hay que ignorar opiniones, no abandonar nuestros sueños Hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos Que al fin y al cabo de ella nosotros somos los dueños Y no importa en donde estemos, sino hacia donde vamos Así que levanta el rostro y no lo vuelvas a bajar Camina hacia tus metas, lento y sin tomar atajos Podrás tropezar a veces pero hermano que mas da Si la gloria solo sabe cuando te cuesta trabajo Así es, cuando te cuesta trabajo solo aprendes a valorar las cosas Así que empiezo, porque todos dicen Todos dicen abre los ojos y cierra la razón Yo diré cierra los ojos y abre el corazón Y empiezo rara que pierdas tu complejo Deja de llorar y maldecir frente al espejo Anímate y afronta tu problema que tu corazón no tema Y haz algo para que no te hagan daño No cierres pensamientos, sentimientos cada año Eres única, bella, hermosa y con cualidades Vamos, reacciona y deja atrás tus inseguridades, tus debilidades Cuando llegue ese día, con un abrazo te diré felicidades Vamos, si necesitas compañía, si necesitas un consejo Sabes que aquí me tienes, soy tu alma y tu reflejo Piensa positivamente, no negativamente Eso es lo que forma una persona relativamente Y si tropiezas cien veces, cien veces te diré Levántate, ten confianza, tranquiliza tus sentidos, ámate E inhala la armonía que la naturaleza desprende en el aire Captura la energía que irradia al sol Haz un de baile, anímate que hoy es un día nuevo para sonreír Después de todo te darás cuenta que no hay razón para sufrir De los problemas que dañan tu autoestima no hay que oír Enfrenta a cada uno y recuerda que nunca es tarde para insistir Sé paciente, piensa positivamente, no negativamente Comprende, encuentra el amor y guárdalo por siempre Y guárdalo por siempre, ya sabes, eternamente